Tiempo del combate estelar de la noche. Peso Gallo, el Panterita Neri enfrentando a Richie Mempranum, México ante Filipinas. Siempre son grandes batallas y ahí está el Caracara presentado por Busmóvil. Juventud de parte del Panterita, 21 añitos frente a 29 de su rival. Así que vamos a ver dos pulgaditas de más en cuanto a estatura para el filipino, para Mempranum que también tiene la experiencia, como lo decía antes, el profesor Roberto Quezada ha enfrentado a hombres como el Gallo Estrada. Ahí lo vemos en pantalla. Ha tenido grandes batallas este año frente a Carlos Cuadras, Cuadras que viene de caer derrotado frente al Chocolatito, pero en una gran batalla, un gran peleador y de esa pelea puede haber una revancha entre Cuadras y el Chocolatito. Así que bueno, también lo enfrentó Richie Mempranum entrando para este combate. Última victoria 2014 hace ratito, pero insisto, es un peleador difícil y buen medidor para el Panterita Neri. Ese es el medidor idóneo para valorar el futuro de la Panterita Neri. Corrijo noviembre 2015, su última victoria en Filipinas por la vía del knockout. Y bueno, ahora esperando el ingreso del de casa del Panterita Neri, con todos los honores también, con espectáculo, esta entrada del Panterita Luis Neri, que ya apunta a un título del mundo importante y es lo que se vislumbra en su futuro. Está tocando las puertas de un campeonato mundial. Ahí está precisamente el Panterita, 20 y 0 con 14 knockouts. Uno de los mejores prospectos del mundo en el goceo. Profi, que hoy pelea en 118, pero también puede pelear en 115, ya lo ha hecho. La versatilidad en los pesos es muy importante en este muchacho. Pelea tan bien en 115 con el 118. Lo vemos preparando esa entrada con música. El público de pie. Y ya va a caminar, ahora sí viene. Ahí está entrando el Panterita Luis Neri, archifavorito para este combate, tanta de su gente se quiere mostrar. Seguramente va a buscar la vía del knockout, a ver si le llega. A este gran peleador, 70% de knockout en cuanto a sus victorias. Así que bueno, tiene poder y de sobra. Se muestra muy confiado. Recuerdo cuando enfrentó al Tornado. Ahí está Jimmy Lennon Jr. para el anuncio de este combate. En la asociación con TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial. Sancionada por la Comisión de Vox de Tijuana, presidente Juan Carlos Pelayo. Presentando a los jueces, Carlos Flores, Esteban Franco, y Alejandro Rochim. Y el referee, Fernando Renteria. All right fans, here we go with the main event of the evening. Ten rounds of boxing in a bantamweight special attraction. Bien amigos, esta es la pelea estelar de la noche. Diez asaltos en una atracción especial en pesos gallo. Y ahora, damas y caballeros, público presente, y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Tijuana, Baja California, México, It's Showtime! Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing blue trunks, he weighed in at 118 and one quarter pounds. Presentando en la esquina azul, vestido en calzoncillo azul, pesando cincuenta y tres kilos setecientos gramos. A three-time world title challenger, his record stands at 31 wins, five losses, one draw, with eight wins coming by way of knockout. Tiene un record de treinta y una victorias, cinco derrotas, y un empate, con ocho ganadas por la vía del knockout. De Sarangani en las Filipinas, aquí está el tres veces retador campeonato mundial. Demos la bienvenida a Ritchie Magnum Metronom. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, wearing black trunks, he weighed in at 118 pounds. Y su rival en la esquina Tecate Roja, vestido en calzoncillo negro, pesando cincuenta y tres kilos, quinientos gramos. The WBC number two ranked world contender is undefeated at a record of 20 wins, no losses, 14 wins coming by way of knockout. Con un record de veinte victorias, sin derrota, tiene catorce ganadas por la vía del knockout. Clasificado número dos mundial de Tijuana, Baja California, México. Demos la bienvenida al campeón Luis Pantera Nery. Y aquí está el referee Fernando Rentería. Valtamos allá a las cámaras. Ok, recuerden las reglas, ya hablamos del camerino, ok. Sale, vamos a chocar los guantes, vamos a hacer una pelea limpia. Suerte, vámonos, gane mejor. Pelea limpia, dice el referee. Fernando Rentería para este combate, combate estelar de la noche. Veíamos al Gallo Estrada acompañando en su esquina el Panterita Nery, apoyando a su compatriota, que ahora sí se alista para ver acción frente a Richie Mepranum. El Gallo conoce bien a Mepranum porque se lo ganó en el pasado. Lo ha orientado, le ha dado consejo. Ahí está el filipino, 29 años, 21 añitos para el Panterita. Suena la campana al combate estelar de la noche en Bim Boxing. Panterita Nery de pantaloncillos negros y de azul anda. Mepranum, guardia zurda para ambos peleadores. Así que, por ahí complicadito para ambos. Vamos a ver, primeras de cambio, me acompaña el profesor Roberto Quesada, como todos los sábados con lo mejor del mundo del boxeo, en especial el boxeo mexicano. Atacando rapidito el Panterita Nery combinando con ambas manos. Le responde ahora Richie Mepranum. De nuevo el Panterita, la mano derecha ahora. Tiene unos movimientos defensivos muy inteligentes la Panterita Nery. La finta de parte del Panterita, la mano derecha ahora de Mepranum. Buscando el cuerpo también Mepranum ahora el filipino, esquinando al Panterita Nery, que rápido va a salir de ahí. Yo digo que la Panterita Nery es la tradición del boxeo mexicano y ha incluido ese boxeo de la escuela americana y que en un tiempo, en dos años, veo a este muchacho invencible en esa división y quizás en las 122 libras también. A 10 asaltos el combate. Conectó por ahí una mano izquierda que le movió el piso a Mepranum. Sí, se lo sintió. Se lo sintió. El apoyo del público para el Panterita que es local el día de hoy en Tijuana. La mano izquierda ahora atacando también Mepranum México ante Filipinas. Sí, pero los golpes de Mepranum se quedan en los brazos de la Panterita. Buscando con la derecha el Panterita ahora falla con la mano izquierda hacia atrás Ritchie Mepranum. Primer asalto, primer asalto del combate estelar el día de hoy. Ya ganó la ametralladora Muzinho. Ahora el que está buscando la victoria es el Panterita Neri. Combate estelar de la noche. Hacia las cuerdas va Ritchie Mepranum. Y eso peligroso ir hacia las cuerdas contra un ofensivo como la Panterita Neri. Y se ve sereno, tranquilo. Sabe que tiene el poder para terminar en cualquier momento el pleito. Tiene 21 años y parece que tiene una experiencia de 10 o 12 años en el boxeo profesional. Y es el sello del boxeo mexicano, la experiencia que adquiere es tan rápido. Sí. Fíjate, los golpes de Mepranum quedan en los brazos de la Panterita. 30 segundos para que finalice el primero de este combate, el combate estelar del día de hoy en Bean Boxing. Pantaloncillo negro para el Panterita Neri que está llaveando ahora con la mano derecha. De azul anda Mepranum, el filipino. Buscando con la derecha el Panterita Neri también con la izquierda. Se tambalea Ritchie Mepranum en el final del primero. Ahora se voltea rápido el filipino para castigar al Panterita Neri que se defiende bien. No, no, los movimientos defensivos son excelentes de la Panterita Neri. Se termina el primero profesor Roberto Quesada. Gran asalto para Luis Neri, el Panterita, el favorito, el conocido, el de casa en esta ocasión. Pero fíjate, lo que me ha llamado la atención es los movimientos defensivos de la Panterita Neri. Ahí está en su esquina. Con su equipo de trabajo pediendo el gancho al Panterita pero en dos ocasiones conectó con contundencia y se tambaleaba Ritchie Mepranum. Con esos dos golpes ganaba fácil el round. Ahí está la tarjeta extraoficial de nuestro ya archiconocido Juez Barbosa 19 para el Panterita. Acertado, ¿no? Exacto. Extraoficial la tarjeta del juez Barbosa. Un excelente juez del juez Barbosa. Sí, señor. Usted tuvo la ocasión de compartir hace poco, ¿no? Sí, lo vi. En una cartelera en Florida. En una cartelera en Florida y una excelente persona, un excelente juez. Vamos para el segundo. La pelea pactada a 10. El Panterita Neri atacando desde el inicio. Pantaloncillos negros. La mano derecha. Ahora la izquierda también con poder. Quiere terminar esto por la vía rápida. El Panterita tiene el poder, tiene la jerarquía en este momento a pesar de tener 21 añitos. Atacando de nuevo. Se va la lona. Richie Mepranum se va la lona, señores. Y difícil. Perdida la mirada de Mepranum. No, difícil. Vamos a ver porque parece que esto se va a terminar por la vía del knockout. No está en el cuadrilátero todavía. Richie Mepranum va a salir a terminar esto el Panterita, profe. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Vamos a ver. La mano izquierda de nuevo se va la lona. Richie Mepranum, señores. Así es todo por la vía del knockout. Caos, caos, caos. La victoria del Panterita Neri. Un verdadero, ya no prospecto, realidad del boxeo mexicano y un mensaje directo a las 118 y 115 libras también. Un gran peleador, futuro campeón del mundo. Asegurado el Panterita. Cuando él le ganó al Tornado Sánchez, él dijo ya no me considero un prospecto fuerte, sino una realidad del boxeo mexicano. Y lo demostró hoy. No mintió. No mintió. Y lo demostró hoy. Esto es uno de los, ya no prospecto, una realidad del boxeo mundial, no solo del boxeo mexicano. Este es uno de los grandes boxeadores que está levantando en ascenso. Tiene solamente 21 años y miren el poder destructor que tiene. Sí, señor. Poder destructor y ya con la primera caída estaba noqueado totalmente Mepranum. No, mira, la pelea dura un round y pero en el primer round los movimientos defensivos de este muchacho me hacían recordar a una leyenda del boxeo mundial, Perna Wierke, donde se quitaba los golpes. Sí, señor. Y va. Vamos a ir a la pausa. Al regreso oficializamos esta victoria por la vía del knockout de parte del Panther y Taneri. La pausa y volvemos en Bim Boxing. Vamos a oficializar esta victoria de parte del Panther y Taneri por la vía del knockout venciendo con contundencia, más contundencia imposible. Se le podía pedir al Panther y Taneri cuando venció a Richie Mepranum. Vamos con Jimmy Lennon Jr. Vamos a ver, Jimmy Lennon ya preparándose también, no para dar knockout sino para oficializar esta victoria del Panther y Taneri y de manera rápida en el segundo asalto. Tal vez habíamos imaginado otro escenario a mitad de combate, pero rápido. No quería esperar mucho el Panther y Taneri y no quería darle espacio ninguno a Richie Mepranum frente a su público y se lo gana por la vía del knockout. Knockout, 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 la victoria del Panther y Taneri. Jimmy Lennon Jr. oficializando el triunfo. Así, caballeros, tenemos el tiempo, 41 segundos en round número 2. We have the time of 41 seconds in round number 2. El ganador por knockout, el invicto, Luis Pantera Panterita Neri. Ahí está la victoria entonces para el Pantherita Neri por la vía rápida frente a Richie Mepranum, un filipino que venía con un buen resumen, pero se lo gana de buena manera el Pantherita Neri, profe. Y el día de hoy tenemos regalitos porque también vamos a disfrutar luego de la pausa del combate en peso gallo también en 118 libras, igual que este pleito entre el Pantherita y Richie Mepranum. Vamos a disfrutar de otro combate interesante luego de ver esta victoria con contundencia y también haber disfrutado de la ametralladora que ganó también por la vía de la decisión unánime. Vimos al Pantherita por la vía del knockout de manera contundente frente a Mepranum con una mano izquierda impresionante, pero que también cuando soltaba a la derecha mantenía raya al filipino, no tuvo ningún...